Hola, bienvenidos, acá estamos en una nueva semana política, ya días después de la Haya, para conversar sobre las implicancias, qué significa el fallo de la Haya para Chile, para Bolivia, para los otros países de la región, y tratar de poner, de redondear un poco ideas, porque pucha que se ha hablado, ¿no? Ya han aparecido muchos especialistas que antes no lo eran, y algunos especialistas que dejaron de serlo, porque se equivocaron mucho. Bueno, está con nosotros Pablo Cabrera, ex embajador, un real especialista en la materia, bienvenido. Muchas gracias, Federico, encantado de estar aquí. Bueno, y Tomás Duval, que es cientista político, analista, y ha escrito varias columnas en este medio, y lo invitamos a participar también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y por supuesto nuestra editora, Marcela Jiménez. Hola. Mae. ¿Abro los fuegos? Por favor. ¿Por qué todo el mundo se equivocó tanto? ¿Qué fue lo que pasó? Porque fue una estrategia de ponerse, de ser precavidos, porque las semanas anteriores, incluso varios meses de anticipación, se hablaba que lo más probable es que iba a suceder algo como lo que sucedió Colombia-Nicaragua, que la corte iba a ser como muy polite, y que igual nos iba a instar a sentarnos a conversar con Bolivia. Había mucha precaución en el gobierno sobre cómo venía el tono del fallo, se barajaron opciones de cómo reaccionar y mostrar cierta fortaleza ante una situación adversa. Entonces, no solo el contenido del fallo, sino que la contundencia del fallo generó como esta euforia, bueno, bastante chauvinista, no sé qué, pero generó una suerte como de euforia y de sorpresa transversal. O sea, en la moneda todo el mundo reconocía, de príncipe a paje, que no se esperaban algo así de contundente. Bueno, porque yo creo que esta situación, como empezó y como ha terminado, se inserta en el cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay una mayor participación ciudadana, antes los temas de la diplomacia se trataban a otro nivel, en otros ambientes, como se decía, en las cuatro paredes, y yo creo que hoy día hay un ambiente de mucho más emotividad, de mucho más participación ciudadana, que hace que estos temas estén más en la discusión y hace que la gente también quiera participar un poco más y estar inmersa en ello. La opinión pública se incorpora como un tercero interesado en toda contingencia, en este mundo paradigmático más digital, más horizontal. Entonces, la opinión pública, al ser uno más, atiza mucho la emotividad en la gente, y por eso se produjeron tantos comentarios, y la diplomacia estaba acostumbrada más bien a actuar con mayor discreción. Incluso nosotros, los chilenos, el Estado de Chile, los gobiernos de Chile, en estas materias, normalmente actuaban con discreción, porque son temas muy sensibles que hay que analizarlo en un contexto bastante amplio, y en un contexto histórico. Aquí la dinámica globalizadora está por una parte y la historia por la otra. Y son muy importantes las dos, porque la historia republicana de nosotros nos hace mirar que en nuestro país, y asumir que en nuestro país están los límites de nuestro país, donde estamos situados, los límites, los cuatro puntos cardinales, están establecidos por tratados internacionales. Desde ahí viene un poco lo que se dice nuestro apego al derecho. Pero lo que no me queda claro... Dependemos de eso. Dependemos de eso. Dependemos de nuestro gran amigo, de nuestro gran compañero. Lo de la opinión pública me queda totalmente claro, pero les pregunto a los dos. ¿El gobierno se tuvo poca fe en el trabajo realizado? ¿Le tuvieron miedo a la estrategia comunicacional de Bolivia, que iba a ser más efectiva? ¿Por qué había este temor y nadie se esperó y fue una sorpresa, un fallo de este calibre? Bueno, perdona, yo quiero decirte solamente, agregando más, yo quiero decirte que obviamente que ese ambiente está incerto en lo mismo, para el gobierno comunicar de una manera era también una novedad. Y había que establecer una estrategia comunicacional y aquí como que la gente creyó que la estrategia comunicacional no solo creyó, se dijo, que Bolivia era muy efectiva, muy moderna, y la de nosotros era muy aburrida y muy pegada a la jurisdicción. Y hoy día los resultados dicen otra cosa. Bueno, como que nos dio mal resultado con Perú. Y ahora veo. Sí, pero yo también agregaría que es la experiencia del gobierno, el gobierno sufrió con el fallo anterior, digamos. Con Perú tuvo una derrota, obviamente ahí hubo un mal fallo para Chile. Y yo creo que eso también hizo que el gobierno actuara con la cautela necesaria frente a un escenario en cual tenía incertidumbre sobre el fallo. No tenía la certeza, tenía los apoyos jurídicos, pero faltaba el fallo final. Yo creo que con eso el gobierno, un poco bien lo decía Pablo, actúa con cierta moderación porque los asuntos diplomáticos requieren aquel Estado. Y por el otro lado, lo que pasa es que también uno contrasta. La visión boliviana era triunfalista, triunfalista, triunfalista. Yo creo que eso siempre, ante cualquier fallo de cualquier tribunal, es algo inapropiado. Cantar victorias antes de no se puede hacer. Yo creo que ese contraste fue el que hizo ver al gobierno chileno como muy preocupado del fallo. Gobierno de analistas, opinólogos, opinión pública. Exactamente. Todos estaban bajo esa presión. Eso es lo que sorprende. Porque cuando yo te hablo de la historia, no es solo la historia por la historia. Hay que tomar en cuenta que esta es la segunda vez en un siglo que Bolivia nos demanda en los tribunales o en el sistema internacional. Hace justamente el año 20 y la Asamblea de la Liga de las Naciones del 21 atendió una demanda de Bolivia en contra del tratado de 1904 para reformarlo. A una demanda que se había inicialmente también sumado Perú, que después se retiró, y en la Asamblea del año 1921 Chile hizo una maciza defensa, presidía la delegación de Chile por don Agustín Eduard Maclur, que era embajador en Londres. Obviamente que eso está en la historia y fue una maciza respuesta de la Liga de las Naciones de que el tratado de 1904 no se cambiaba. Entonces, hoy día, 100 años después, sobre la base de que era otra situación, no apuntando directamente al tratado de 1904, Bolivia se entusiasmó con este tema de la obligación de negociar y obviamente que puso el tema en otro contexto y en otro contexto histórico, en este mundo paradigmático diferente. Entonces, tomaron una estrategia comunicacional muy acorde con los tiempos. Hicieron una muy buena estrategia comunicacional y a Chile lo tenía bien acorralado. Al final, el fallo fue bueno para Chile, pero a mí me gustaría ya... Porque en el fondo también había una cosa que siempre se podía preguntar. ¿Puede un tribunal internacional decir que los países no negocian? No, sí, estaba complicado. Era una pregunta que contaba en la fiesta. En ese sentido, estaba bien montada la demanda, porque era una demanda que tampoco pedía mucho, pedía poco. Pero mirá, hagamos un paso porque estamos ya en los días después. ¿Qué les parece a usted esta especie de chovinismo, triunfalismo? Pérdida de la sobriedad, como dijo Carlos Peña. Que afloró en Chile después de esto. En relación con los días después, porque bien decía Churchill, oye, al derrotado hay que darle la mano, hay que ayudarlo a levantarse, porque esto es un barrio en que vivimos todos y es bueno que nos vaya bien a todos. Se excedió, disculpa Federico, se excedió el presidente, agarrando eso, se excedió el presidente Piñera, por ejemplo, el lunes y ayer golpear, entre comillas, a Evo en el suelo, que estaba derrotado. Oye, y la banderita chilena en la moneda. ¿Fue de poca diplomacia eso? Yo creo que un poco lo que decía Pablo, hoy día estamos en un mundo muy distinto, donde las expresiones, las comunicaciones son diferentes. Evidentemente a uno podría gustarle una reacción más moderada del presidente de la República, que creo que ahora, ya en un segundo y tercer día lo ha hecho, ha reconocido lo que el gobierno anterior de la presidenta Bachelet también trabajó, es decir que este es un proceso, no es producto de un gobierno, sino de una política de Estado. Se demoró 24 horas en hacerlo en todo caso. Pero yo creo que ese es el camino a seguir, para reconstruir, tal como dice Federico, para reconstruir las relaciones, si el vecino va a estar permanentemente, va a ser vecino nuestro, no lo podemos cambiar, y es el pueblo boliviano. Por lo tanto tenemos que buscar caminos de acercamiento más allá. Hoy día las relaciones diplomáticas casi son inexistentes. Los representantes del gobierno de Chile en Bolivia, es un funcionario, que me perdone, pero de tercera categoría, y el que está en Chile, claro, es una gran historiadora boliviana, pero tampoco representa algo. Entonces yo creo que ahí hay un camino. Los países colindantes, oye, pero separados. No, pero el cónsul en Bolivia es un embajador que ya ha tenido experiencia de ser embajador. Pero no hay una fuerza política detrás. No tengo respaldo, porque muchas veces la diplomacia, pero a tu pregunta... ¿Qué? 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 A tu pregunta... ¿Qué? 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 ¿Qué es el punto? No hay estrategia ahí, no hay una estrategia política, por parte de Chile, digamos. Más allá de lo que se ha dicho, yo no estoy tan de acuerdo que el presidente se excedió el día del fallo. Yo creo que viene cierto, hay que separar lo que es la discreción en la diplomacia, en la cual estoy muy de acuerdo, y yo creo que hay que tener mucho cuidado, que vamos a conversar de eso seguramente, y el caso de la reacción de ese día. Yo creo, como me dijo un amigo mío, denos un tiempo de sanación de toda esta presión que hemos tenido. Y creo que el presidente, más bien, lo centró en la figura de Evo Morales y no de Bolivia. Y ahí le dio una dimensión política a quien se había juzgado de una manera, a lo mejor, no de tan buena fe para enfrentar esta acusación que al final la se desechaba. Creo que ese acto de sanación, esa explosión frente a ese fallo, hay que darse a una sociedad que estuvo muy apretada y con muchas dudas, como dice Sobre. Entonces, hay que darle certidumbre a la población, hay que darle certidumbre y también el respaldo de que se actuó bien o que salió bien. Entonces, en ese sentido, la posterioridad con lo que venga ahora, quizás hay que tener más cuidado. Pero creo que la diplomacia siempre tiene que ser discreta. Y en eso estaría de acuerdo con Carlos Peña, lo que dijo Carlos Peña en el artículo, obviamente. Yo creo que aquí hay gente que se ha excedido en su redacción y justamente debemos ser nosotros los chilenos en general, y ojalá el gobierno, por cierto, porque va a sentir este pulso, de ir moderando esto. Porque estamos insertos en un escenario distinto, en un escenario donde la cooperación es central, donde nosotros no somos un país muy grande en términos comparativos, ni influyente en el escenario de sanación, más allá del prestigio objetivo de los Estados, que sí somos influyentes. Entonces, yo creo cuando dicen algunos, aquí la diplomacia tiene que actuar, no es llegar y decir, sea una cosa de la boca para afuera, tiene que ser un tema de Estado. Bueno, una forma, porque mucho se ha dicho, se ha hablado desde el lunes ya de las señales, de las señales de qué es lo que pasa de aquí ahora. Lagos ahora, Ricardo Lagos en la mañana, en La Moneda dijo que hay que dar vuelta a la página del tema Laya, mirar para adelante. ¿Cómo? ¿Qué debería hacer Chile concretamente? Esa es la pregunta, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, Tomás, tú que hablas de que puede hacer con mucha experiencia o no, pero no hay un tema político detrás de una estrategia de los representantes en Bolivia. ¿Esa sería una primera buena señal, por ejemplo? Yo creo que hay que tener una estrategia política de cómo abordar al pueblo boliviano y al gobierno boliviano, de manera adecuada por parte del Estado de Chile. Porque además tenemos otra demanda encima, que es en el río Silana, por lo tanto también tenemos, que es de antigua data, en el siglo XX también tuvimos un conflicto por el río Silana también fuerte. Entonces, todavía tenemos temas pendientes en la Corte con respecto a Bolivia. Y lo más probable el río Silana, a lo mejor, todo indica, o hay que al revés, que la postura es favorable para Chile. Indicaría dado el curso de las aguas internacionales. Pero ese es un tema que todavía está pendiente. Pero yo creo que independiente de este tema que está en la Corte, el gobierno de Chile debiera retomar una agenda, ahí digo yo, una agenda política respecto a Bolivia. Si es la agenda de los 13 puntos... Pero es que esto es política, diplomacia, mirando mediano o largo plazo, de todas maneras, pero si uno profundiza un poco más. Hablemos de esa agenda, ¿qué hay que hacer? Yo diría, en la de esa línea, que primero dejémosle el espacio, en una reflexión dejémosle el espacio a la historia para que reconozca a quienes participaron su actuación en esto. No nos auto-celebremos o nos llevemos... ¿Y a propósito de Geraldo Muñoz? No, a propósito, sí, sí, no lo quiero personificar. Al que le quede el poncho que se lo ponga. No, claro, no lo quiero personificar, pero hay mucha gente... Aquí la diplomacia... No, no, atribuyamos cada uno el chulo. La diplomacia ha actuado en esta materia, por eso yo empecé diciéndolo, recordando los 100 años. Ha actuado y han habido muchos personeros que han actuado y muchas veces hemos perdido y otras veces hemos ganado. Y esa gente no queda el nombre puesto, sino que hay que ir para los analistas y la historia que le hace su reconocimiento. La historia, hacia adelante. Ahora hacia adelante. En esa reflexión, yo creo que lo que hay que hacer cuando se dice que la diplomacia tiene que actuar es justamente después de una semana, por lo menos, deja los festejos, que la gente haga esta sanación, esta recapacitación. No me gustan mucho los festejos, a mí voy a... No, sí sé, exageran, 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 claro, depende... Bueno, depende del festejo y el motivo. Yo creo que hay que diseñar una estrategia y hay que situarnos, levantar la mirada y situarnos en América Latina y situarnos qué es lo que queremos hacer, quiénes somos hoy día en el escenario internacional. Y somos un país latinoamericano más allá que nos, que tengamos una proyección al Pacífico y más allá que también tengamos nuestros amigos que miran al Atlántico. Y en ese sentido, yo creo que necesitamos verdaderamente la integración latinoamericana. Y para eso, y para cumplir objetivos de política exterior chilena, como ser el puente entre el Asia y América, el puente, la aldaba que falta para poder caminar el Asia hacia América Latina, el puerto del Chava, la puerta de entrada... El corredor bioceánico. El corredor bioceánico. O sea, de verdadera realidad a los corredores, tenemos que tener una muy buena relación con Bolivia. El centro de América del Sur, y ahí está la política. A lo mejor algunos han manoseado mucho la idea de la racha grande. Y en ese sentido, cuando se dice la diplomacia, hay que centrar esto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con todas las ramas que correspondan a la diplomacia. El centro es el tronco de este árbol de la política exterior chilena hoy día en globalización. El Ministerio de Relaciones Exteriores y las ramas son todas las áreas que tienen que... Y tenemos que alimentarla a todas como nación. Y en ese sentido, esa reflexión significa qué podemos hacer con Bolivia, le tendemos la mano, lo hacemos en... Demos la vuelta a la página, como dijo el presidente Lago. Volvemos a algunas ideas anteriores. Yo ayer oí una entrevista del presidente Lago en una radio en la mañana temprano, larga, donde contó, relató prácticamente toda su participación en buscar acercamientos con Bolivia. Entonces, ese tema hay que analizarlo. Hay que analizarlo desde qué perspectiva. Sabemos que es sin soberanía. Estamos, perdón, estamos en el siglo XXI. Hoy día se puede acceder al mar desde el living de tu casa, desde aquí podemos acceder al mar. Yo creo que hay que también tomar una acción, una iniciativa a Chile de convencer a Bolivia que no necesita soberanía hoy día en el siglo XXI. Que las relaciones se manejan de otra manera. Parece que la globalización hubiera encogido el globo terráqueo y todo está al alcance de la mano, pero obviamente que está el Estado-Nación. Quiero detenerme en un punto de lo que ha dicho y que tiene que ver con qué es el tiempo de la cancillería ahora. Exactamente. Y siempre debería haber sido. No, sí, muchos piensan lo mismo, que siempre debería haber sido así. ¿Cómo hace esta cancillería, ese trabajo, con un canciller que, se le ha señalado que es el canciller ausente, un canciller que no tiene manejo ni expertise en la diplomacia, un canciller que ha sido bastante débil y que aparte de la estrategia esta de hablar de la estrategia anti-Venezuela, anti-comunismo, por decirlo de alguna manera, en términos de diplomacia, de política exterior, no ha mostrado ningún peso. De hecho, está en condiciones, la actual cancillería estiman ustedes de emprender el desafío. Yo quisiera darle un punto a Pablo aquí, pero me parece que hay un sector importante en las relaciones con Bolivia, que es la sociedad civil, el mundo privado, que es cómo este grupo se acerca a relacionarse con la sociedad boliviana, tal como tenemos relaciones con Argentina, con Perú, que son los otros vecinos, porque ahí tenemos contacto entre universidades, entre sectores empresarios, entre organismos distintos de la sociedad civil. Y yo creo que eso es muy potente a la hora de mantener una relación de largo plazo. Yo creo que, a eso me refería con una política más allá de la cancillería, sino que ese sector vaya... El tejido social. El tejido social ingresando, tal como en algún minuto uno decía, oye, Santa Cruz, tenemos muchos contactos como chilenos, etc. Pero se ha ido perdiendo, y con La Paz también. Hoy día, ¿qué universidad, por ejemplo, en el país tiene relación directa con universidades bolivianas? Es un desafío para el mundo estatal público, estatal privado, pero que requiere... A eso me refería, requiere una política real. Pero liderado por cancillería. Eso es lo que digo yo. Y yo creo que aquí, y lo digo con algunas acciones que hemos implementado, ¿no sabes? Porque yo cuando fui... Perdona que lo ponga así, pero cuando fui director de la Academia de Diplomática, si ustedes revisan La Maya desde el 2010 al 2014, que me tocó a mí ser el director de la Academia de Diplomática, da mucho honor, La Maya apuntaba a eso, al rol articulador de la cancillería, porque la diplomacia, obviamente, que ha sido afectada en el rol intermediario que tenían las instituciones tradicionales, tal como ha sido afectada la iglesia, la familia, los parlamentos, hoy día la relación entre la gente es más horizontal. Obviamente la cancillería también estaba en el mundo de la intermediación y la intermediación ha sido resentida por la globalización y por las comunicaciones. En ese sentido, la cancillería, no solo los funcionarios de la cancillería, que sé que hay muchos muy incapaces. ¿Está en condiciones la actual cancillería con su ministro de emprender? No, yo creo que está en capacidad de articular lo que dice un poco Tomás. Está en la capacidad de articular con los funcionarios, con las personas de la cancillería, con los académicos que trabajan en la cancillería, sacar el mundo, la vertiente cultural, la vertiente empresarial, la vertiente militar, hacer un triángulo, un tridente, un hexágono, un pentágono, lo que sea, con el objeto de poder trabajar una estrategia no solo mirando a Bolivia, sino que mirando al entorno donde está. Es una pregunta, como decía yo, pasar de quiénes somos y qué tenemos hacia dónde vamos. Insisto en mi pregunta, ¿es Ampuero la persona...? Es que no lo personificaría yo. Lo personifico en términos de qué es el canciller y es el que lleva las riendas de ese ministerio, más allá de que muchos dicen que eso se lleva desde la moneda ahora y no desde... Que luego te están de esta manera, te diría yo que yo siempre he pensado, y no por deformación profesional porque haya sido diplomático, pero yo siempre he pensado que la cabeza siempre de todas estas articulaciones debería estar en un diplomático y ello asesorado por mucha gente, incluso en la conducción de los tratados, en la ejecución de los tratados o para enfrentar los fallos. Hay asesores de primera categoría. ¿Tú piensas que la cancillería está en condiciones? Está en condiciones de articular, siempre va a estar en condiciones de articular porque hay una historia. ¿O no un ministro que venga de afuera y que esto indica que no tiene mucho? Lo que pasa es que yo creo que ahí depende de las personalidades y de las líneas que establece baja el gobierno. Yo creo que efectivamente hay cancilleres que a veces su impronta es distinta, ¿no? Y hay cancilleres que tienen una capacidad mayor de articulación, tienen una capacidad mayor de convocatoria y lo que dijeron al inicio que no lo hemos tocado, lo dijo Federico, que es ¿Cuál es la reacción del entorno? Porque nosotros siempre estamos preocupados de cómo Chile se inserta en el entorno, en el entorno mundial o global, pero muy pocas veces se preguntan y ahí está la reflexión de la cancillería que debe ser obligatoria, es cómo nos miran a nosotros. Eso es una cosa que nunca se hace mucho y los periodistas tampoco lo hacen. Tomás. Ahora, yo creo que el canciller es el adecuado, creo que puede conducir la política, si en esto se trata de articular, tiene un cuerpo profesional en la cancillería, cada día más profesional y que obviamente puede ser el rol articulador que necesita. Ahora, él tiene que encabezar esa dirección, ahí, hoy día tiene el respaldo presidencial, el respaldo es un fallo, está colocado en el sitio, es decir, tiene todo para poderlo realizar. si están optimistas ustedes en esto. Ustedes quieren un tema. Yo creo que es el rol, ahora, tiene que dejar atrás el conflicto con el presidente, porque si no, eso no se va a producir. Con el presidente de Bolivia. Con el presidente Evo Morales. Tiene que dejar de atacar el canciller y al presidente Evo Morales y no ser, si queremos pasar a una segunda fase, porque cómo va a relacionarte si el canciller está permanentemente golpeando al presidente del otro pueblo. Entendemos hoy día para poder hacer este paso adelante, restablecer en todo sentido, en el diplomático, político, de la sociedad civil, de la academia, relaciones con Bolivia, relaciones de ida y vuelta, que permitan que esto, un paso adelante, y estamos en condiciones de entender la complejidad de Bolivia como Estado plurinacional, como Estado donde los millones de indígenas tienen poder, tienen un presidente indígena, ni más ni menos, donde la mirada indígena no es la mirada, hoy día Santiago Escobar que publicó una muy buena columna donde habla de la mirada indígena altiplánica, no es la mirada binaria, tradicional, racional, occidental, no es 0-1, sino más compleja y por eso cuando a uno le llama la atención que Evo Morales a veces se contradice y se contradice y uno dice bueno, este caballero ¿cuándo va a decir la verdad? Aparentemente no hay un tema de verdad, sino que de una mirada distinta sobre la realidad, sobre el entorno, sobre sus propios desafíos como nación indígena, es decir, son muchos, ¿cuántos son? 15 millones de indígenas si no me equivoco en Bolivia, y que están con un presidente hoy día y que han refundado Bolivia que le ha dado estabilidad a Bolivia, Chile está en condiciones de entender eso para poder empezar a... Muy importante tu reflexión porque yo creo que hoy día el eje estratégico del debate y de la discusión internacional del escenario está el capital de la cultura y para poder avanzar en una agenda propia del siglo XXI hay que entender la cultura del otro y creo que yo viví tres años en Bolivia en 1974, 75 y 76 era un diplomático joven me tocó charaña etcétera Tocó Vance Claro, me tocó Vance y creo que lo que tú estás diciendo es muy pertinente entenderlo yo creo que la mentalidad de los pueblos originarios no es la misma pero sí hay mucho material con nosotros en los atacameños la historia nuestra de pueblos originarios en el norte mezclada y entrelazada con los pueblos originarios de Bolivia tienen muchas cosas en común mucho menos con los del Perú en cuanto a aproximación por el tema de dónde vivían cómo se sentían cómo miraban el mundo cómo miraban el universo y hoy día cuando el universo los temas son por ejemplo el cambio climático yo creo que ahí hay un elemento central desde un punto de vista de encontrarse con Bolivia en el centro de la región para trabajar en conjunto y por eso decía yo que Bolivia es mucho más que Evo Morales Evo Morales era un líder sindical que lo transformaron en un líder del pueblo original político yo creo que eso también es importante entender un poco Bolivia entonces desde esa perspectiva nosotros tenemos una agenda potencial enorme y tenemos un ancestro de un patrimonio diplomático enorme con gente que lo conoce y que lo ha vivido no estoy hablando de mí por favor hay miles de muchos de diplomáticos que no estuvieron en ninguna de estas contingencias no fueron llamados para ninguna de estas cosas y han vivido en Bolivia y han sido jefes de Bolivia pero tiene que trabajarla tiene que trabajarla porque aquí mucha gente mucha no digo que todo y no voy a ponerme yo al otro lado yo me pongo dentro del grupo de esa gente lee mucho como ha pasado también muchos artículos muchas cosas y estudia poco entonces yo creo que busquemos nosotros hagamos una reflexión al siglo XXI como nuestra ubicación geoestratégica en América Latina mirando dónde estamos y cuáles son nuestras fortalezas y qué es lo que nos falta y qué buen punto y qué lo Tomás qué medidas concretas en lo inmediato como porque ya vamos cerrando el programa qué hay que hacer en lo inmediato desde tu perspectiva como un aporte a la conversación yo te diría que restablece por ejemplo al tren que a Arica-Lapal le faltan 200 300 metros y todavía Chile no lo completa yo creo que hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer desde en la conectividad propia cómo insertar a la sociedad chilena mirarla dentro de Bolivia creo que hay que darle una mirada distinta ¿por qué? porque eso nos va a ayudar porque si uno mira hoy día abrir cupos en las universidades porque si miras hoy día porque si miras hoy día miras las encuestas de opinión pública que salieron antes del fallo la sociedad chilena tiene una suerte de rechazo respecto a una posición de Bolivia exactamente a la mala fea por lo tanto a la mala fea de algunos pero pero es mayoritaria en las encuestas sobre el 70% entonces hay que trabajar con esas comunidades y yo creo que la zona norte las universidades que están en esa zona norte la sociedad civil que pasa de un lado a otro en esa frontera hay que apuntarle un potencial de los mismos pueblos indígenas compartidos es un potencial que puede ser muy interesante de colocar perspectiva para una relación y resistir la tentación patriotera también o sea me refiero a las relaciones internacionales siempre son un plus en las encuestas siempre son la son el ítem más valorado donde mejor rinden los gobiernos por lo general entonces un gobierno que había estado a la baja que estaba bajo el 50% que obviamente con esta semana claramente le vino fantástico y va a subir resistir esta que el presidente no se exceda que no abuse como por ejemplo sucedió con los 33 mineros y el papelito o sea perfecto esta semana estos días pero no caer en la tentación patriotera de tirar el chicle de esto que algo que puede perjudicar efectivamente este trabajo que se tiene que empezar a hacer como un día siempre en general aquí no personificándolo en nadie yo creo que es una máxima o una mínima no sé pero la impronta del ganador debe ser más sobria y yo creo que eso nos ha perseguido por un siglo entonces pongamos nuestras fortalezas en la mesa que son justamente hemos sido un referente y hoy día a partir del fallo de nuevo para el apego al derecho internacional y a la vigencia de los tratados en un país que los tiene al lado en un mundo global y busquemos los caminos para poder ejercer la cooperación y poner nuestras fortalezas encima y en ese sentido yo creo que hay mucho por hacer hay mucho por hacer de cara a lo que te reitero este mundo hoy día que es digitalizado no es un mundo nos teníamos estábamos capturados por el siglo XIX hablando en el siglo XXI y entonces asumamos nuestra historia el acervo de nuestra historia pongámonos al servicio de los principios orientadores de la política exterior chilena y los reinamientos básicos de la política exterior chilena y dejémonos de exigencia y dejémonos de exitismo y de pedir reconocimientos yo creo que Chile es un país sobrio un país que está inserto en el Senado Internacional que tiene prestigio y que tiene capacidad para sentarse en el Senado Internacional fíjate que te voy a contar una cosa yo no sé si seremos tan sobrios que nos miran no nos miran tan sobrios bueno no nos han mirado por eso yo te digo ha cambiado un poco la percepción en nuestro y fíjate una cosa que aquí a propósito de lo que tú dices de los presidentes de la importancia de los presidentes fíjate que hace pocos meses atrás el presidente de Chile fue a Chile con Valé se entrevistó con las principales personalidades de este cambio de la innovación y del mundo eso no ha permeado a la Cancillería eso no ha permeado al aparato del Estado ha habido una mala comunicación a lo mejor pero creo que eso es una idea de que podríamos tomarla para poder trabajar en sintonía con la agenda del siglo XXI desde la perspectiva de nuestra capacidad por eso te nombré el cambio climático pero está el desarrollo tecnológico y están las comunicaciones fíjate que vino el derecho de defensa de los Estados Unidos de los Estados Unidos dejemos no más allá que un gobierno otro gobierno no enche con ese pero vino y antes había venido en el gobierno anterior había venido el secretario de comunicaciones o el subsecretario de comunicaciones somos el país con mayor capacidad tecnológica internet para ser socio más conectado más conectado de los Estados Unidos y eso no lo hemos desarrollado y hoy día estábamos en una agenda del siglo XIX cuando somos el país de América Latina que tenemos más conectado más conectado oye bueno esto da para muchos pero yo creo que la energía es un tema ahí sí que te gustaba tú estabas perdido la energía el agua la energía yo creo que es un tema es el factotum de la integración acuérdate que hoy día todos somos ciber ciudadanos y electrodependientes y ser ciudadano y ciber ciudadanos electrodependientes significa que ahí tenemos un tema en común en toda nuestra América del Sur para poder del desarrollo energético que tenemos nosotros desde ese punto de vista poder caminar hacia la integración latinoamericana con Bolivia muy buen punto Pablo gracias por venir acá Tomás gracias por venir por acá Marcella gracias nos vemos entonces la próxima semana con una nueva semana política muchas gracias rectificación el viernes vamos a hacer un especial de la semana política perfecto de conversar sobre el 5 de octubre y los 30 años muchas gracias por la invitación gracias a ustedes nos vemos todo el mundo chao muy bien m chao Gracias por ver el video.